Julieta nunca imaginó que sería víctima de ese tipo de horrores, de ese tipo de ataques, los cuales sólo concebían historias de ficción o películas de terror. Sin embargo, así era. Por un terrible malentendido había sido atacada mientras iba hacia su casa. Todo sucedió un lunes por la noche, cuando ella regresaba del trabajo. Se dedicaba a asistir en una tienda de papelería, donde ella era la encargada de recibir órdenes para mandarlas imprimir, para encuadernar y para orientar a los clientes de vez en cuando por diseños para sus trabajos. La jovencita era de buen ver, y muchos hombres y señores siempre la buscaban no sólo porque pudiera apoyarlos, sino porque además coqueteaban con ella. Y vaya que eran muchos los que la buscaban, ya que la muchachita en realidad era muy amable, sonriente y paciente con todos los clientes. Cosa que muchos de ellos confundían con correspondencia a sus insinuaciones. El caso es que ella sólo lo hacía por cordialidad, por atención a la gente. Sin embargo, aquello pronto se desvió en la mente de uno de los tipos que semana a semana iba secretamente a buscarla. Se trataba de Ramiro Sendejas, un hombre de 40 años el cual tenía ciertos problemas mentales, cierta incapacidad para socializar con las mujeres que conocía. Él de inmediato confundía todo. Su mente viajaba, y le hacía pensar que una sonrisa, un gesto de amabilidad, era mensaje de insinuación que la muchachita le hacía. Aquel hombre tenía algo mal en su cabeza. Era adicto a la pornografía, a los videos de accidentes trágicos, a las noticias de nota roja, y a los temas de milicia y filosofía radical sobre razas puras. Era alguien de piel blanca. Sin embargo, para nada tenía rasgos europeos o arios. Pero aquella ligera distinción con la gente de su alrededor, lo hacían pensar que era alguien superior solo por esa tenue claridad en su piel. Su pensamiento era extremista. Su ideología era alimentada con burdos videos sobre posturas racistas y clasistas de otros países. Cosa que nunca entendió del todo, ya que no se daba cuenta de la diferencia, del país donde vivía, del origen que tenía. Él estaba en una realidad ajena, en una realidad a la que su entorno para nada correspondía. Además, el hombre era un bueno para nada. Trabajaba como oficinista en una compañía de seguros. Laboraba diez horas diarias. Y su pasatiempo favorito, además de ver videos en internet con películas de temática de horror o militarista, era la de llenar su habitación con ilustraciones orientales, de dibujos con señoritas en poses y situaciones sensuales o sugerentes. Así era. Coleccionaba ese tipo de ilustraciones. Las bajaba de internet y regularmente iba a imprimirlas a esa tienda donde Julieta trabajaba. Fue así que la conoció. A pesar de no ser tan blanca como él, algo había en su rostro, en su delicado andar, en su formado y delgado cuerpo que le hacía verla como una de tantas ilustraciones de chicas que tenía pegadas en la pared de su cuarto. El hombre vivía con su abuela. La pobre apenas se daba cuenta de lo que sucedía a su alrededor, por lo que él era quien se encargaba de hacer todas las compras con la pensión de su ya fallecido y su abuelo. Era así que su vida se basaba en tan solo vigilar que la abuela tomara sus medicamentos, con esto dejarla frente al televisor durante casi todo el día, para después de trabajar, él simplemente regresar y encerrarse en su habitación sin que nadie lo molestara. Sin embargo, aquella rutina un día cambió. Cuando conoció a Julieta dejó de estar tanto tiempo en casa. Iba a la tienda de papelería y ahí fingía usar internet toda la tarde. Se la pasaba horas retocando las ilustraciones que conseguía de internet y cuando tenía oportunidad, llamaba a Julieta para que ésta lo asistiera en las impresiones que regularmente solicitaba. Fue así que de alguna forma llegó a tener cierta amistad con la joven, cierta camaradería con ella, lo cual absurdamente confundía con algo más, con un coqueteo que definitivamente ella nunca había hecho. Fue por esto que Ramiro un día tomó la iniciativa. Llegó a la tienda con un aspecto nunca antes visto. Según él se arregló lo más que pudo. Se engominó el cabello, se puso zapatos formales, pantalón recto y camisa botonada hasta el cuello. Aquel hombre sin saberlo se veía cómico, sacado de una parodia televisiva de una caricatura de los años 50. Y esto era porque el pobre no tenía gusto. No tenía idea de cómo hacerse ver bien. Sin embargo, este era su mejor intento, su mejor esfuerzo por, según él, poder acercarse a Julieta y pedirle que caminara con él por el parque o la plaza comercial donde ella trabajaba. Y así lo hizo. Al pedírselo, la muchachita no supo qué responder. Por su enorme amabilidad trató de darle la vuelta. Trató de evitar que su negativa fuera vista como un rechazo. Pero le era imposible. Simplemente no pudo. Y al ver la mirada perdida de Ramiro hacia ella, le pareció una crueldad negarse a caminar con él esa tarde por la plaza. Fue así que se sintió forzada a aceptar la invitación. Después de todo le parecía inofensivo. Le parecía un tierno hombre, que al menos merecía saber la realidad de lo que fuera de la tienda ella en verdad era. Fue así que horas más tarde Ramiro regresó a la entrada de la tienda. Ahí esperó paciente. Y a las siete de la noche en punto, Julieta terminó con su turno. Caminaron entre los locales de la plaza. Fueron a una nebería a comprarse un helado. Y se sentaron en una banca para platicar sobre ellos mismos. Ahí la charla sí que había sido extraña. Ramiro sin la noción de que todo aquello que él adoraba y disfrutaba era extraño. Se puso a decir su fascinación por la gente de piel blanca. De su gusto por la pornografía. De su adoración por las armas. Y de aquellas ideologías militares, las cuales en muchos países habían ocasionado dictaduras y genocidios. Julieta escuchó aquello al principio como una broma. Como una puntada de Ramiro para sacarle una sonrisa. Sin embargo, pronto se dio cuenta que aquel hombre no bromeaba. Que aquel hombre no decía mentiras. Su obsesión era real. Y por alguna razón no era capaz de darse cuenta de la realidad. El país y la sociedad en la que ambos vivían. Además, había un detalle que ella no había mencionado durante esa noche. El cual no supo cómo decir. Pero el cual se supo precisamente cuando dieron las nueve de la noche. Mientras ambos estaban parados en la entrada de la tienda. Vieron cómo la novia de Julieta llegaba. Así era. Aquella muchachita tenía una relación no binaria. Una relación con una persona de su mismo sexo. Cosa que Ramiro jamás esperó de ella. La cara que puso el hombre al ver que Julieta y esta inesperada mujer se saludaban de beso. Era de total impresión y nula aceptación. Al terminar, Julieta le extendió la mano a Ramiro para despedirse. Pero éste simplemente no reaccionó. Ni siquiera parpadeó. Solo se quedó pasmado en silencio viendo a ambas jovencitas con el seño fruncido. Con un cierto desprecio a su relación. La cual para él era antinatural y aberrante. En ese momento Julieta penada simplemente se despidió agitando la mano en el aire. Se dio media vuelta. Y agarrada de la mano de su pareja, ambas se fueron del lugar dejando a Ramiro ahí. Parado en medio de la entrada de la plaza. El hombre aquello lo tomó de la peor manera. Aquello lo sintió no solo como una aberración de la naturaleza, sino como una burla directa a sus creencias y filosofías de vida. El hombre quien nunca se había abierto con ninguna persona en su existencia. Y sobre todo con ninguna mujer. Sentía que había sido traicionado. Incluso pensó que aquello había sido perfectamente planeado por Julieta. Solo para burlarse de él. Así era. El hombre en su mente comenzó a construir una realidad alterna. Producto del coraje y la frustración. Hubo una versión ficticia de Julieta. Quien según él. Se había dedicado durante días a darle alas. A coquetearle. Para cruelmente hacerle ese rechazo. Con la clara intención de lastimarlo y humillarlo. Restregándole en su cara aquella relación lésbica y aberrante. Esa noche el hombre de 40 años se fue a casa apretando los puños fuertemente. Mordiendo y tensando su quijada. Y dejando salir ligeras lágrimas de coraje en su rostro. Su ira fue enorme. Su coraje fue profundo. Por lo que durante días se puso a pensar en una forma de devolverle a Julieta toda aquella burla que tanto le había dolido. Fue así que comenzó a caminar por las calles aledañas a la plaza. Por aquel parque. Viendo a detalle la circulación de la gente. El número de transeuntes. La cantidad de carros que regularmente circulaban. Aquello cuando la noche caía. Como muchas avenidas en esa zona. Rápidamente se desocupaba. No era una zona de alto peligro o delincuencia. Pero al no tener prácticamente vida nocturna. Todo ahí rápidamente se vaciaba. Ramiro estudió y vigiló a Julieta por una semana. Minuciosamente examinó sus trayectos al terminar su turno. Y pudo darse cuenta de que su novia. Su pareja. Un día iba por ella. Y otro no la acompañaba. Aquello era perfecto. La jovencita tenía que recorrer el parque la mitad de los días de la semana en completa soledad. Fue así que Ramiro tuvo claro su ataque. Tuvo clara su forma de vengarse. El jueves por la noche llegó. Y Julieta. Ese día salió a las 7 y 15 de la noche. Era invierno. Y en esa época el sol antes de las 6.30 ya se había metido. Por lo que al caminar por aquellos 100 metros entre el parque y la estación del metro. La noche ya pesaba enormemente en el ambiente. Julieta ese día en particular sentía que alguien la seguía. Volteando sobre su hombro caminó tratando de cuidarse la espalda. Aceleró el paso lo más que pudo. Pero justo antes de llegar a la entrada del subterráneo. Fue que alguien salió de entre un rincón oscuro. Y la sometió tapándole la boca. Y jalándola hacia un pequeño espacio entre dos edificios. El cual era un camino sin salida. Ahí la joven trató de zafarse. Trató de liberarse. Dio patadas. Se sacudió con todas sus fuerzas. Pero su diminuto cuerpo apenas y podía menar un poco el de su atacante. Además, Julieta desde el primer momento había sido silenciada con una mordaza y cinta adhesiva. Sus manos rápidamente habían sido sujetadas por cinchos de plástico. Para con facilidad ser cargada hacia el fondo del pequeño callejón. Y ahí, simplemente fue aventada al suelo. En medio de la maleza crecida junto a la banqueta. La joven estaba muerta de miedo. Estaba completamente aterrorizada. Trató de acomodarse. Puso su espalda contra el piso. Y al ver hacia arriba, fue que pudo reconocerlo. Se trataba de Ramiro. Quien vestido de negro y con una sudadera con capucha sonreía y se agitaba mientras acercaba a ella. Ahí la joven sacudió su cabeza. Imploró por su vida. Sin embargo, jamás pudo oírse palabra alguna. Solo puros quejidos y lloriqueos enmudecidos. Esto. Mientras Ramiro con mirada de lujuria comenzaba a bajarse los pantalones. La joven se sacudió. Pateó. Intentó resistirse. Pero fue inútil. Ramiro con el doble de fuerza y tamaño hizo lo que quiso con ella. Aquello no duró mucho. Habrían sido tan solo tres o cuatro minutos. Pero para ella había sido una eternidad horrible. Al final, Ramiro se levantó lleno de sudor. Respirando agitado. Y viendo con precio a la jovencita. La cual una vez miró con tanta delicadeza y suspiros. Ahí fue que la vio de forma diferente. En completa miseria. Completamente sucia. Llena de tierra. Con las rodillas ensangrentadas. Y con el rimel corrido después de haber llorado sin poder hacer nada para defenderse. Y esa fue la razón porque Ramiro en ese momento se creció. Arrogante, se ajustó los pantalones. Y viéndola despectivamente, simplemente le escupió para rematar diciendo. Pinche india miserable. Pero ni siquiera sabía de qué hablaba. La jovencita ni siquiera era tan morena. Y él, fuera de sí, simplemente dijo el peor de los insultos que según él se le venía a la mente. Pasado eso, Ramiro jamás regresó a la tienda. Julieta faltó una semana a su trabajo. Y extrañamente nunca dijo nada a las autoridades. Con el tiempo, Ramiro comenzó a ir a otra tienda para hacer aquellas impresiones que regularmente colgaba en su cuarto. Convencido de que era superior. De que nunca lo agarrarían. O de que incluso si lo acusaban podría salirse con la suya. Fue que el hombre continuó con su vida. Al cabo de cinco semanas, Ramiro pensaba de vez en cuando sobre aquella venganza que según él había realizado sobre Julieta. Aquel había sido el pináculo de su odio. El pináculo de su arrogancia. Ya que había hecho lo que había querido con una mujer inferior a él. Con un ser humano de raza por debajo a lo que él creía como su propia superioridad humana. Y fue así que comenzó a pensar en hacer algo por la humanidad. En hacer algo por corregir el rumbo de toda esa sociedad. Que poco a poco comenzaba a tolerar no solo las relaciones antinaturales. Relaciones entre personas del mismo sexo. Sino además relaciones en las que ya se mezclaban razas puras como la que él creía que tenía. Fue así que pensando esto mientras metía la llave en la cerradura de su puerta. Ramiro tuvo una visión. Una revelación. De que si poco a poco atacaba a un moreno o a un ser inferior, él pondría su granito de arena en hacer de este mundo algo mejor. Ramiro tenía la mente profundamente inmersa en su objetivo. Profundamente clavada en su nueva misión. Y fue por eso que no pudo ver la sombra que a un lado de él repentinamente lo golpeaba con un martillo. Todo quedó en negro. Todo quedó en silencio. Al cabo de un rato Ramiro comenzó a abrir los ojos. Sentía un terrible dolor de cabeza. Su cuello y su rostro estaban completamente ensangrentados. Y en su boca había algo que apenas se lo dejaba respirar. El pobre estaba muy adolorido. Miró con la vista borrosa en su entorno. Y fue entonces que se dio cuenta. Aquel hombre estaba tirado en el suelo. Completamente desnudo. Completamente inmovilizado. En sus manos tenía alambre de púas que no solo le sujetaban las muñecas, sino que además, si se movía lo hacían que sintiera un dolor descomunal. En los tobillos tenía lo mismo, por lo que simplemente no podía moverse. No podía gritar. Debía estar en esa posición con los brazos sobre su cabeza y media espalda sobre el suelo. Ramiro comenzó a mirar a los lados. A su derecha tenía una lámpara que lo fue él que en algún momento pudo verlas. Ahí estaban esas dos mujeres. Se trataba de Julieta y su pareja, quienes con maquillaje exagerado parecían aborígenes de una tribu indígena. Sin embargo, en esta ocasión Ramiro no sintió asco o desprecio. En ese momento, lo que sintió fue un terrible pánico. Un horror descomunal. Ramiro no sabía dónde estaba. No sabía cómo lo habían llevado. Solo podía ver un pequeño cuarto húmedo, con piso de concreto y paredes de ladrillo. Aquel hombre intentó moverse al ver a las dos jovencitas. Sin embargo, lo único que logró fue pincharse las manos con aquel alambre de púas. Desesperado comenzó a suplicar. Desesperado comenzó a llorar de terror. Pero al igual que semanas antes con Julieta, lo único que podían oírse eran lamentos y lloriqueos enmudecidos por aquella mordaza de tela y cinta adhesiva. Fue entonces que la novia de Julieta se levantó de aquel rincón. Y con mirada de odio comenzó a acercarse a Ramiro. El pobre en ese momento se quedó inmóvil, tenso, temblando de miedo. No podía hacer nada más que verla hincarse frente a él sosteniendo unas pinzas y mirándolo con desprecio. Fue entonces que ella comenzó a hablar. Le dijo que Julieta era tierna, delicada y muy confiada. Que esa era una cualidad, una bella característica de un ser tan hermoso, el cual jamás pensó que alguien pudiera aprovecharse de ella. Sin embargo, la vida era cruel. Y a la gente linda, de buen corazón, a veces le pasan cosas terribles. Muchas veces aquello no tiene justicia. Muchas veces aquello solo sucede y la gente debe seguir con su camino. Sin embargo, había veces como en esta, en que gracias a los datos de facturación, a los pagos hechos en la tienda donde ella trabajaba, es que podían encontrar al imbécil que cobardemente la había atacado. Así era. La novia de Julieta había planeado todo. Ella misma le había aconsejado no denunciar, simplemente reportar todo como un robo y esperar un poco para poder encontrar al imbécil que la había atacado. Ramiro nunca se dio cuenta, pero por dos semanas lo habían estado siguiendo. Por dos semanas lo habían estado vigilando. Fue entonces que se dio cuenta. Aquel hombre estaba perdido. Aquel hombre no tenía forma de escaparse. Por lo que cuando entendió todo, simplemente sintió un terrible pánico, el cual provocó que el disminuido hombre se orinara encima sin poder evitarlo. La pareja de Julieta sintió asco. Sintió náuseas, pero no se echó para atrás. Comenzó a hacer todo aquello que había planeado. Tomó un hilo de madera y bruscamente se lo insertó entre las piernas. Lo empujó con rudeza, hasta que casi todo quedó dentro de Ramiro. Los quejidos fueron descomunales. El dolor era enorme. Sin embargo, aquella mujer nunca se detuvo. Aquella mujer nunca bajó su coraje. Nunca atenó su odio con el que había planeado todo. Julieta desde el rincón miró sin parpadear. Y aunque apenas tenía estómago para aguantarlo, permaneció estoy cabiendo y escuchando todo. Si bien no lo disfrutaba, aquel dolor y maltrato que aún sentía en su cuerpo, la hacía aguantar todo lo que su pareja iba cometiendo. Fue entonces que su mujer alzó las pinzas. Y separando las piernas de Ramiro, comenzó a jalarle el miembro con fuerza sin soltarlo. Ahí el hombre comenzó a gritar, a quejarse de dolor. Pero la mujer jamás se detuvo. Jalaba bruscamente los genitales para después con un cuchillo irlos separando de su cuerpo. Aquello el pobre hombre no podía creerlo. No podía procesarlo. Veía con ojos desorbitados cómo su cuerpo era cortado en vida. Cómo sus partes eran separadas de su pelvis. Para después ser aventadas al suelo como si de un retazo de carne se tratara. Al pasar eso, Ramiro no pudo pensar. Y después de eso, el hombre no pudo procesar nada. Simplemente se quedó en shock para siempre. Como si de un vegetal se tratara. Pasaron las horas. Y al siguiente día, al encontrarlo en el parque, nunca se supo quién había hecho tal daño. Nunca se supo quién lo había atacado. Él, traumatizado por el hecho, simplemente jamás pudo hablar al respecto. Ramiro pagó por su crimen. Pagó por su odio descomunal. Y Julieta, por fin pudo sentir un poco de justicia. Que aunque no era la idónea, fue la que una mujer que la amaba pudo regalarle para que ambas pudieran seguir con su vida. Para que ambas pudieran seguir con su camino. Ya que hay veces que aunque las cosas no pueden volver a ser como estaban antes, sí que pueden sentirse cobradas, vengadas y en algunas ocasiones completamente justiciadas. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.